Ecuador y Bolivia Estoy enamorado de una linda Cholita Pero es complicado porque no estás solita Quisiera que me vieras, no solo como amigo Pregúntale a la gente, te ves mejor conmigo Ven a bailar conmigo Cholita Tú y yo nomás, brinda gualbisita Ven a bailar conmigo Cholita Tú y yo nomás, brinda gualbisita Su humilde servidor, Kike Ha, junto a Yela Hato Cuando estoy con ella Mis noches se iluminan Lo triste de mi vida Se vuelve mi alegría Y sueño que algún día Ella se irá conmigo Mujer de trizas negras Yo quiero estar contigo Ven a bailar conmigo Cholita Tú y yo nomás, brinda gualbisita Ven a bailar conmigo Cholita Tú y yo nomás, brinda gualbisita Me he enamorado de su piel morena De su mirada, qué mujer tan bella Cuando ella baila, mueve su pollera No se imagina que muero por ella Me he enamorado de su piel morena De su mirada, qué mujer tan bella Cuando ella baila, mueve su pollera No se imagina que muero por ella ¡Esto es Ecuador, Cholita! Ven a bailar conmigo Cholita Ven a bailar conmigo Cholita Tú y yo nomás, brinda gualbisita No se imagina que muero por ella Y yo nomás, brinda gualbisita Más ho端 Tu morde De su mirada es